... Cuando se cumplen 60 años de su creación... ...y tras cuatro décadas ininterrumpidas de programación musical... ...la Fundación Juan Marc presenta una nueva temporada de conciertos. Entre los meses de octubre y mayo se celebrarán más de 150 recitales... ...articulados en 27 proyectos. Todos ellos concebidos bajo la premisa esencial de la Fundación. Idear ciclos de conciertos basados en conceptos o perspectivas... ...que inviten al oyente a experimentar nuevos modos de escuchar música. Entre las novedades más destacadas, esta temporada... ...pondrán particular énfasis en el ámbito teatral. En esta temporada, la Fundación Juan Marc presenta dos nuevas producciones operísticas... ...y continúa así con su línea de programación centrada en el Teatro Musical de Cámara... ...un género que, por su dimensión y por su naturaleza... ...no ha tenido una presencia regular en los teatros de ópera convencionales. En enero se interpretarán, por primera vez en tiempos modernos... ...tres tonadillas inéditas de Blas de la Serna... ...una figura clave del Teatro Breve Español... ...de quien además en 2016 se conmemora el segundo centenario de su fallecimiento. En abril tenemos un programa doble, conformado por Mavra, de Igor Stravinsky... ...y el Pelele, de Julio Gómez. Ambos títulos en las versiones originales de los compositores para Voces y Piano. La vocación teatral de la Fundación se amplía en esta temporada... ...con un nuevo proyecto centrado monográficamente en el melodrama. Un género híbrido que mezcla declamación, acción teatral y composición musical. Y precisamente es esta naturaleza heterodoxa... ...la que ha impedido que el melodrama se integre con naturalidad... ...en las instituciones musicales... ...y por tanto sea un género prácticamente invisible para el gran público. La inauguración de este formato, en el próximo mayo... ...se centrará en los cuatro melodramas compuestos por fraudes. Los ciclos de conciertos se conciben a partir de distintos criterios programáticos. Uno de ellos explora la intensa relación que tuvieron con la música... ...algunos escritores y pintores como Maxville, Boris Vian, Paul Klee, Julio Cortázar o Bertolt Brecht. Otros ciclos se centran en presentar y recuperar repertorios hispanos... ...en el marco de su contexto histórico y cultural. Es el caso de... ...de la Renaissance al Nusantisma, los Escarlatti y el Barroco Napolitano... ...y la música inédita de Carlos IV. Varios proyectos de esta temporada se centran justamente... ...en esta contemporaneidad musical desde distintos ángulos. El panorama compositivo en Estados Unidos, con Philip Glass como principal protagonista. La joven creación de los autores españoles. O el repertorio pianístico de George Benjamin en diálogo con Olivier Messiaen. El 60 aniversario de la Fundación queremos celebrarlo con un concierto... ...dedicado a la música española para la orquesta de cámara del último siglo y medio aproximadamente. Pero además la temporada también se inspira en el pasado, en la propia historia de la música. Con ciclos como reciclar, reutilizar, recomponer. París 1905, Viñez, una historia del piano. Las pasiones del alma, un recorrido por la capacidad de la música para expresar emociones. Y Chopin y la posteridad. Dar cabida a estilos musicales poco habituales en las salas de conciertos... ...es otro de los rasgos que marcan esta temporada. En el Salón de Actos de la Fundación podrá escucharse flamenco... ...repertorios vocales de tradición popular... ...o músicas concebidas para la imagen... ...combinadas con obras canónicas en el repertorio clásico. Los conciertos matinales de los domingos y lunes... ...estarán dedicados a presentar jóvenes intérpretes... ...cuyas carreras comienzan a despuntar. Mientras que los martes acogen los conciertos didácticos... ...en los que más de 5.000 estudiantes... ...tendrán la experiencia de vivir un concierto guiados por un especialista. Toda una temporada que se estrenará el 30 de septiembre... ...con un concierto de inauguración a cargo del pianista Stefan Mikisch... ...y que tendrá su broche final en el concierto de clausura... ...que ofrecerá el tenor Celso al velo. Todos los conciertos podrán escucharse desde la página web de la Fundación... ...durante los 30 días posteriores a su celebración. Además, los celebrados en el miércoles y en sábado... ...podrán seguirse a través de Radio Clásica y de Cataluña Música. Como novedad destacada para esta temporada... ...los conciertos de los miércoles se transmitirán en directo por streaming... ...a través de la página web de la Fundación. Conciertos que podrá seguir desde su ordenador o su dispositivo móvil. Bienvenidos a una nueva temporada musical. Están todos invitados. Se abre el telón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!